Amigos de Sácalo del Ring, hoy en el podcast, ¿no? ¿Cómo se llama? Amigos de Sácalo del Ring, hoy en Sácalo del Podcast, platicaremos previo a la Copa de Unas Días, la primera fase, hay nuevos depredadores y también jugaremos al pitonizo, a ver qué tal nos sale, a ver qué tal nos sale, vamos a ver cuáles son las luchas que creemos que podrían estar dentro de la función de aniversario. Chispas, mucha información hoy. Así es que vámonos y esto comenzamos. Primero, hay nuevos depredadores, lo platicamos la semana pasada, que quizás Silueta podría entrar como una de las depredadoras cuando se expandieran a Amazonas. Sí. Propusimos por ahí también a Skadi. Ajá. Y el mismo miércoles de la semana pasada, mientras esto se grababa, estaba el cero de informa. Nos agarró en corte de edición. Y de ahí, se presentó a Silueta como nueva Amazonas, como nueva Amazonas depredadora. Así es. Haciendo compañía junto con Mercurio, yo lo estuvimos en Día de Medios. Así es, pues era lo que decíamos, hacía falta que se expandieran los depredadores, llegaron ya a dos divisiones en una semana. Creo que se ve la expansión a lo que están jugando los depredadores. Entonces, ¿crees que le haga falta, compañerito, a Mercurio y a Silueta? Yo creo que ahorita no. Ajá. Yo creo que, o sea, ahorita están poniendo a Mercurio y a Silueta a poner, van a demostrar de qué lado más caliguana con los depredadores. Ajá. Entonces, yo creo que ahí por el momento están bien. No necesitan otra depredadora u otro luchador mini. Creo que la expansión va bien. A mí lo que me gusta y lo que me ha llamado mucho la atención, lo que me ha llamado mucho la atención, es que cuando presentaron a los depredadores, que fue Rugido, que fue Magnus, Magia Blanca, Diamond, hubo muchas críticas. Sí. Y Volador dijo, yo quiero ayudar a estos jóvenes que lleguen a las luchas estrellas, yo quiero guiarlos, porque en ocasiones es lo que le hace falta a los jóvenes, que los vayan guiando. Hay luchadores que no tienen esa parte, ya son estrellas, y ya cuando llegan los chavitos o los jóvenes que quieren picar piedra y comenzar su camino, los hacen a un lado y demás, y dijo, Volador, yo quiero apoyarlos. Yo los voy a apadrinar. Yo los voy a apadrinar. Y después de las presentaciones, han cambiado mucho. O sea, se han convertido en una facción del gusto del público, no sé si de las favoritas, pero a la gente le ha gustado mucho. Creo que sí es de las favoritas y se siente desde la presentación. En cuanto salen los depredadores con estos atueltos, los pan, las máscaras y demás, las bombas de humo. Creo que desde ahí la gente sabe que es un equipo especial, que es un equipo que se viene fuerte, entonces... Y yo me acuerdo que la primera vez que se presentó Volador, salió con la máscara, con esta máscara blanca que ya lo conocemos, y al momento de su presentación salieron otros luchadores, que después descubrimos que eran los depredadores, pero salieron en los pasillos de la arena con bombas de humo para darle la bienvenida a Volador Junior. Y de ahí se fueron... De ahí se surgió el misterio de quiénes serán los depredadores, quiénes van a ser los integrantes, por ahí se especulaba que si iba a estar Flyer, que si iba a estar Titán, que si iba a estar Soberano. Que si iba a estar Templario. Y nos sorprendió que era puro joven talento. Sí. Y también eso le ha ayudado a los jóvenes a tener una guía, y todos hablan muy bien de Volador, lo respetan y dicen, mira, Volador nos dice esto. ¿Sabemos cómo es Volador con el entrenamiento? Sabemos cómo se pone en los entrenamientos de gimnasio, y los trae cortitos, marcando el paso. Y creo que, no sé si lo haya planeado, no sé qué tan bien lo planeó así, pero ¿no sientes que de repente Volador y los depredadores se convirtieron en este sueño aspiracional? Sí. Este que ven los jóvenes talentos, este que ven los de primeras luchas, y dicen, es que si Volador pudo con estos chavos, yo también puedo, y cada vez se está dando más esta competencia interna, que solo ayuda a los luchadores, a la empresa, y a la misma lucha libre, porque cada vez se pone mejor la competencia. Y pasó, o sea, el sagrado acompañado a los guerreros Diablo, también un luchador de experiencia, acompañado a dos jóvenes. Los vemos con la fuerza poblana, guerrero maya, acompañado a Arcalis, a Estigma, a Pegaso, o sea... Sí, 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 se está viendo. Que los luchadores experimentados acompañen a jóvenes, también es muy bueno, porque también les da esa parte de experiencia, y les quitan de alguna forma responsabilidad. Y presión. Y presión, exactamente. Sí, lo mismo pasa, siento yo, con los guanatos. Ajá. Es este equipo de sangre nueva, acompañado con un, tal vez no perfectamente consolidado, pero sí con mucha experiencia titán. Y ven a titán como un ejemplo a seguir, obviamente. Sí, totalmente. Y titán con esa facilidad y esa humildad que tiene, que dice, no, yo soy uno más de ustedes, yo no soy estrella, yo trabajo día a día para verme con ustedes y demás. Entonces, esa parte creo que sí ayuda mucho a los jóvenes y también ayuda mucho a los luchadores experimentados. Bueno, y el caso de Silueta, que se ha convertido ya en una depredadora oficial, también Mercurio, veremos cómo trabaja a lo largo de semanas, porque es lo que dicen. Sí, sí, sí. Voladores exigen mucho en gimnasio, Silueta lo ha dicho, yo no soy tanto de pesas, yo no soy tanto de gimnasio, yo hago lucha olímpica, yo hago lucha grecorromana, no tanto meterme al gimnasio. Mercurio también dice lo mismo. Mercurio lo dijo lo mismo. Dice, yo la verdad es que sí me meto al gimnasio, pero no tanto, pero ahorita me voy a tener que aplicar, porque si no volador no va. Sí, y vamos a ir viendo el cambio físico, porque volador es muy estricto con el gimnasio, sabemos que mismos días de funciones van a entrenar, no se puede saltar uno un día de gimnasio porque volador tiene represarias, entonces vamos a ver el cambio físico de Silueta y de Mercurio. Mercurio, que la verdad es muy buena facción ser depredadores, ahorita en total ya son siete, contando Magnus, Magia Blanca, Rugido, me estabas poniendo ahí otro. Es Magnus, Rugido, Magia Blanca, Diamond, Mercurio, Silueta y volador. Ahí están los siete depredadores hasta el momento. A volador le gustaría que fueran más depredadores, pero poco a poco, y aparte de lo que decían, hay presión para los otros depredadores, porque estos dos depredadores que ya ingresaron son campeones. Entonces también es una presión para los chavos decir, a ver, lucharon hace un par de semanas por el campeón nacional de tercias, no lo pudieron ganar, pero también tienen que ser campeones y buscan ser campeones para estar todos parejos de la misma parte. Retomo la pregunta con la que empezamos. Si crees que sea necesario, fíjate que a mí, tanto por conceptos, me gustaría que hubiera un depredador más, tanto en los minis como en las amazonas. En las amazonas tenemos esta pareja, que son las indomables, pero siento que les hace falta rivales, parejas, llámense otros equipos de dos. Vaya, que hubiera otra depredadora y tal vez algún otro equipo, no sé, como el Caribbean Team que existía con... Con sexis y dale. Exacto, que fueran parejas ya consolidadas, que lucha, lucha, lucharan juntas para que hubiera más esa complicidad. De parejas contra parejas. Exacto, que sea como ahorita se está viendo en hombres las tercias, que son muchas tercias, que hubiera muchas parejas para que se diera, que subiera en importancia este título en parejas, porque lo están haciendo extraordinariamente bien Jaruchita y Lluvia, pero siento que le empieza a hacer falta rivales. Pues mira, las parejas yo creo que no necesariamente tienen que ser unas parejas ya establecidas para ser rivales, ¿no? O sea, lo hemos visto que en alguna ocasión Stephanie Backer, junto con esta Dark Silueta, precisamente Silueta y Amapola. O con Dales al principio también. Con Dales al principio. O sea, yo creo que no es necesario que sean una pareja formada para que puedan retar a las indomables. Entiendo tu punto, pero también le decían a Silueta, oye, ya que tú eres una depredadora, no quieres a Isis que sea depredadora. No, espérame, 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 con calma. Vamos a ver qué dice el volador. Sí, sí, sí. Yo estoy muy tranquila siendo depredadora y voy a ponerme lo que yo hago de forma de luchar, pero más adelante se verá si es que vendemos a Isis o metemos a alguien más. Porque también volador, a fin de cuentas, es el visor. Sí. Es el que ve quién tiene las características. Exactamente. Y tal vez nos sorprende con alguien que nosotros no teníamos pero ni en el radar. Hay algo que... Hoy en Día de Medio se tocó a Valkiria, que no se conoce mucho aquí en la Arena México. Hay algo que volador dijo. Tiene que ser un luchador o luchadora nueva. Sí. O sea, no de los que ya están, tiene que dar la sorpresa de ser uno nuevo para que venga aquí a conseguir algo. Mercurio y Silueta sabemos que ya tienen tiempo en la Arena México, pero sí, que también fue la pregunta, ¿un micro? Sí, un micro, quizás sí. Pero nuevo. Pero nuevo. Tiene que ser un micro diferente, un micro que no ha estado en la Arena México para que también sea sorpresa de quién es el nuevo depredador. Pero por lo pronto, creo que siete depredadores y esta facción que sigue creciendo, quizás, bueno, no quizás, en su momento dudaron mucho de esta facción. Sí. Que pensaron que no iba a funcionar. Y ha funcionado bastante, bastante bien. ¿Cómo que te quedó a favor? Y la neta es que han funcionado bastante, bastante bien. Así es que Silueta Depredadora, Mercurio Depredador, siete depredadores se han sumado, bueno, ya en total, de esta nueva facción del Consejo Mundial. Así es, y también veamos si ahora el campeón depredador ayuda a subir una... Un escalón más. Un escalón más. A Flyer, que la verdad, van a estar en esta Copa Dinastías o la de Flyer. Que yo siento a Flyer un poco nervioso, un poco falta de seguridad, quizás, también al momento de luchar, lo hemos visto con algunos errores. Veremos cómo se comportan ahora junto con Volador, porque también era lo que nosotros le preguntábamos. A ver, ¿Volador es premio o es castigo para Flyer? Porque, por un lado, sí, estás a un lado de tu tío Volador, de la experiencia y demás, pero sabemos cómo Volador es muy exigente, cómo le exige, cómo presiona. Y no solamente a él, sino a todos los depredadores, y lo mismo va a pasar con Flyer el próximo viernes, en esta Copa Dinastías, que van a estar Volador, Flyer, Atlantis Jr., Atlantis Papá, va a estar también los Soberanos, Soberano y Euphoria, también va a estar Dark Panther y Blue Panther, y los Atrapasueños, en esta primera edición de esta Copa Dinastías. Creo que, en el muy particular caso de Flyer, sabemos de su talento, sabemos de su calidad, de su capacidad, siento que luchar con Volador le mete presión extra, y eso es lo que de repente hace que sea impreciso. Tanta presión, tiene que demostrarle tanto a su tío, a su figura paterna en la lucha, que de repente... Se me ofusca. Se me ofusca, e intenta de repente hacer tanto que no logra hacer nada, y siento que sí, en ese caso en particular, sí le juega en contra a Flyer. Sí le juega un poquito, o sea, Volador necesita quitarle presión, como lo hace con los depredadores, pero si Flyer, al tener a Volador a un lado, se pone muy nervioso, es muy complicado, que pueda ser, ojalá y le vaya bien el próximo viernes, pero ha tenido Flyer este tipo de fallitas, ha tenido evoluciones muy buenas, pero quizás en unas tijeras, en algún lance, se equivoca, vienen las fallas, y lo dijo Volador y Flyer, estuvimos muy cerca de ganarnos la anterior copa, llegaron a la final. Y por fallitas, fue que no se dio. Fue que no se dio, entonces, tienen la revancha, a ver qué tal les va, pero yo pongo mi fichita y la sigo poniendo para los soberanos, para Soberano y Euphoria, creo que están los dos en gran momento, independientemente, también el que vive en gran momento es Atlantis y Atlantis Junior, pero creo que para mí, los favoritos son los soberanos. De esta primer fase, sin duda, mi fichita también va para los soberanos, creo que Atlantis y Atlantis Junior tienen gran oportunidad, pero siento más equipo, más unido, han luchado muchas más veces juntos últimamente, los soberanos, creo que ese es un factor muy a favor y el gran momento que está viviendo tanto Euphoria como Soberano. Y Euphoria lo dijo en algún momento, yo dejaría a los infernales por hacer equipo con mi hijo y que sean los soberanos y convertirnos en campeones de parejas o buscar algo en pareja no tanto como los infernales, en lugar de agregarlo, Euphoria preferiría dar un paso al costado y comenzar con Soberano Junior. Y creo que también se hace un poquito de lado, como que no son tan sonados los atrapasueños, pero no hay que confiarse porque son ese equipo que si lo das de menos, te puede caer. Yo tengo mi caballo negro y no son los atrapasueños, para mí son los Panther. Los Panther. Porque la manera que tiene Dark Panther de lanzarse, de volar, Panther también lo ha hecho Don Panther, también los topes que se ha aventado y Don Panther en un abrir y cerrar de ojos te hace un castigo, una llave, una marra y se te acabó. Pues de hecho Dark Panther es digamos campeón vigente porque junto con Blue Panther Junior en la edición pasada le ganaron justamente a Volador y a Flyer y se coronaron como los campeones de la Copa de Inastías. Entonces habrá que esperar, sin duda va a ser una muy buena lucha, va a ser una buena eliminatoria, una buena primera fase de la Copa de Inastías. A ver quién es la primera pareja que llega a la final. La fichita por parte de nosotros está con Soberanos, Soberano Junior Euphoria. Ya veremos el viernes quién se convierte en el primer finalista y ahora sí viene lo bueno, el chismecito que nos encanta. Hoy nos alimentamos del chisme. Porque todo lo que se ha hecho de camino a septiembre, un aniversario más de la Arena México, un aniversario más del Consejo Mundial, hay algunas rivalidades que están ahí de camino a septiembre, quizás lleguen, quizás no, pero ponemos Atlantis Junior contra Estuca Junior. Está en el tindero Atlantis contra Estuca, Averno contra... Otro último guerrero, Caballera contra Caballera. Ajá, tenemos Volcano contra Cráneo que se calentó la rivalidad. En algún momento, iba a decir Tiffany, pero no es Tiffany, es Jarochita y Contra de Reina Isis, que son de las rivalidades que pueden llegar de cara a septiembre, al aniversario, así es que vámonos al chismecito. Y bueno, y ahorita también como que prendió motores y podría, si le meten Turbo, Okumura contra Luciferno. Que se dio la rivalidad apenas en Arena Coliseo por la lesión de Virus, Luciferno culpó a Okumura de que gracias por su castigo se lesionó. Y los dejaron fuera de la eliminatoria. Y los dejaron fuera de la eliminatoria, digamos que les costó una oportunidad por el campeonato y por ahí se puede... si le meten Nitro, podrían llegar. Vamos a empezar a... de menos a más. De menos a más. Vamos a descalificar primero. Cráneo y Volcano creo que ya está más frío que caliente porque no han tenido... Se enfrío muy rápido, creo que fue... este... la calentura de... De un par de semanas. De un par de semanas en la Coliseo. Ajá, qué sabroso. Sí, es que se ponen buenas las pelas en la Coliseo, fucha. Este... de repente subió mucho, sonó, pero como que no tuvo ese click y ni siquiera pasó a... Algo más, exacto. A igualidad en la Arena México o algo más en la Coliseo. Entonces podemos dejar de un lado fuera a Cráneo y a Volcano. Podemos poner a Isis y a Jarochita que estuvieron ahí, se picotearon hace un par de semanas. Sí, pero... Por ahí están en prensa, por ahí se jalonearon, se dijeron, se hicieron, pero también no han tenido tantas confrontaciones en la Arena México y las veces que han tenido confrontación no ha sido como de manera directa. Sí, justamente como ayer que fue muy mood de parejas y le metieron un poquito de freno a esta rivalidad y de repente sí se enfrentan y se dan con todo y de repente la frenan y de repente no que tú, no que yo, sabemos que es una rivalidad añeja y se está cocinando a fuego lento, pero creo que le bajaron demasiado la flama y para este aniversario... Se ve complicado. Se ve difícil, tendrían que avivar la llama. Al menos que tendrían que exactamente, las próximas semanas, ponerlas de nueva cuenta, cocinar a fuego lento y ya ponerle un poquito más de calor a la situación. Creo que ahorita están en brasitas, ya quedó en brasa de que sabemos que sigue calentando pero no tanto. Pero en un chispazo se puede volver a prender. Le tienen que echar leña y si quieren llegar a septiembre es meter los troncos grandes y que haga flama. Ahora, último Guerrero contra Averno. Se volvieron a dar el día de ayer en la arena México y Averno y Guerrero dijeron yo quiero el mano a mano. No, no, no. Ya vámonos por las cabelleras. Creo que se nota la experiencia de los dos, tanto de Guerrero como de Averno. Saben cómo calentaron la rivalidad. Ellos mismos se están calentando. Me gusta cómo va porque ha sido de nada a caliente. O sea, creo que si le pusiéramos flamitas, creo que iría en unas cuatro flamitas subiendo a cinco. Ok, ok, ok. Va calentando, se va poniendo sabroso, sin de repente hablar mucho, hay mucha acción y está subiendo rápido. Porque también es una rivalidad de hace muchos años. Por ahí en algún momento se quiso meter Bucanero, se quiso meter Mephisto, pero parece que sería, en caso de que se dé, sería tiro directo a Averno contra Mephisto. No, averno contra Averno contra el último Guerrero. Sí, ya me metiste a Mephisto en problemas. Ahora, ahora es donde, aquí te pre... ¿Tú qué harías? Como diría el expresiso. ¿Tú dejarías fuera Místico? ¿Cómo va la rivalidad? No, o sea... Sí, o sea, en un aniversario creo que tiene que entrar Místico en alguna lucha, pero dentro de estas rivalidades que se están metiendo, ahorita Místico no... Es más, yo he visto a Místico más amigo. ¿De Averno? De Averno, que pintado para una rivalidad. Que era lo que predecíamos muchos, ¿no? Cuando llega Averno va a ser Máscara contra Cabellera, va a ser Máscara contra Cabellera, va a ser Máscara contra Cabellera. Y ahorita que están metiendo a Averno contra el último Guerrero, Máscara Cabellera contra Cabellera, dices, ok, está bien. ¿Y Místico? O sea, el tiro está muy bueno, pero ¿y Místico, apá? Sí. ¿Y Místico dónde lo metes a Místico? Sí, 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 creo que ahorita Místico en esta rival... Es más, ahorita Místico creo que no tiene rivalidades. Creo que es su misma virtud de que todos quieren contra él, es su misma desventaja, que no hay una clara. Ahora, hay rivalidad con Averno, hay rivalidad con Último Guerrero. ¿No lo metes los tres juntos en un triangular y que se... Máscara contra Cabelleras? Estaría buena, pero... Estaría muy buena. Porque al final de cuentas hay rivalidad, Averno, con Místico, Último Guerrero, con Místico, Místico, y Guerrero y Averno. Mira, ahí te la pongo, si es una rivalidad histórica, porque sí, siempre se han dado los tiros y siempre que se ven, se dan, pero ahorita no está caliente la rivalidad con Místico. Místico ahorita no está pintando en esa rivalidad. Si empezara a figurar Místico y entrar en tiros contra ellos y se calentara, claro, o sea, creo que sería... Una muy buena... Una muy buena lucha y un, este... Un gran platillo para el aniversario. Sí, 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 es un platillo de... La máscara de Místico contra la Cabellera de Averno y la Cabellera de Último Guerrero. Sí, o sea, creo que premios más grandes está difícil encontrar. Y claro que sería una gran lucha, pero ahorita no veo cómo incluir a Místico en la ecuación. Sería una gran ecuación, sí, pero no encuentro cómo meterla. Ok. Y la que pinta, la que parece estar cantadísima, máscara contra máscara, Atlantis Jr. contra Stuka Jr. Creo que esa es la que más pinta, pero de repente siento que le meten el freno de mano durísimo. La declaración del viernes de... De Stuka. De Stuka fue brutal. De que no lo dejan firmar. De tu papá no te deja firmar. Está muy... Está cantada la cabeza. O sea, en algún momento Stuka lo dijo, yo quiero ir sobre Atlantis, papá, para demostrarle que el Jr. ya está listo para el duelo de máscara contra máscara. Y por ahí Stuka dijo, yo quiero juntarme a Fuerza Guerrera para entre los dos darles a los Atlantis. Creo que esa es acorralar a Fuerza Guerrera. Ok. Porque Fuerza Guerrera lo ha dicho en dos entrevistas. Que esa podría ser una opción más para el aniversario Atlantis y Fuerza Guerrera, máscara contra máscara. Pues creo que Fuerza Guerrera solito se ha dedicado de enfriar esa rivalidad. Sí. Que a nosotros nos gusta calentarla, a nosotros prensa, a nosotros fans, a ellos fans. Señor, máscara contra cabellera contra Atlantis, Atlantis, sí, yo estoy puesto. Y Fuerza Guerrera, no, yo me quiero. Y Fuerza Guerrera, no, yo sí estoy bien, yo ya me voy, y yo me voy con tapa. Y Fuerza Guerrera es el que le pone el freno de mano. Y sí, nosotros nos encantaría ver el tiro, creo que es un tiro soñado. Creo que es una de las luchas más soñadas, creo que por ahí Fuerza Guerrera podría entrar en uno o dos máscaras más. Ajá. Pero, dentro del consejo es el tiro soñado. Sí, claro. Y creo que Fuerza Guerrera ya no está dispuesto, se ha visto muy seguro con sus declaraciones, porque hasta calientito bajando del ring nos ha dicho, no. Y no seco. Entonces creo que esta estrategia de Stuka para... Acompañarse Fuerza Guerrera. Para acompañarse de Fuerza Guerrera para enfrentar a los Atlantis, la veo un poquito complicada, la veo como ideas de nosotros, y no creo que llegue mucho la verdad. Y la de Atlantis Jr. y Stuka Jr. crees que por fin se dé la firma de contrato. Atlantis Jr. lo ha dicho, yo estoy puesto, y el papá Atlantis lo decía, es que primero nos dijo, una rivalidad se calienta, se calienta, lleva su tiempo, lleva su calma, y vas adelante. Y después de, bueno, entonces, para homenaje a las leyendas, no, 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 bueno, entonces sí, que la apuesten. Atlantis, papá dice, el Jr., él decide. Stuka Jr. está vendiendo la idea que Atlantis papá no lo deja, y que por eso no se ha firmado el contrato de máscara contra máscara. Pero me queda claro que las últimas luchas, que se han dado bastante, bastante sabroso, pinta esta para ser la lucha del aniversario, máscara contra máscara. ¿Crees que si Atlantis Jr. no firma el contrato, se empiece a pagar un poco en cuanto a su historial de máscaras, que no le empiece a apostar? No, yo creo que no. O sea, vamos a poner el supositorio, que no se haga la lucha de máscaras. Vamos a poner el X o Y, no se dio la lucha de máscaras. ¿Qué va a pasar con los siguientes retos, con este antecedente de no firme? ¿Qué va a pasar con los retos de Atlantis Jr.? Porque yo lo veo como luchador, si con Stuka lo tenía todo pintado para una lucha de máscaras, y no se dio, ¿para qué lo estoy picudeando si no la va a dar? Mira, te voy a contestar como dicen los luchadores. Uno sube al ring y no se da cuenta de repente qué es lo que pasa y se calienta, abra la boca y termina lanzando retos. Lo mismo le pasó al tigre infante. Se le calentó la boca y lanzó el reto contra virus, carrera contra carrera, y al final el consejo dijo, ah sí, pues mira, de una vez lo firmamos y que se arme. Pero también hay que poner la otra balanza. Atlantis Jr. tiene dos años como luchador profesional. O sea, teniendo una máscara tan icónica, la juventud de su lado, tan poco tiempo como luchador profesional, ¿tú crees que no le van a llegar rivales? ¿Tú crees que si no es Stuka, tú crees que en dos años, en tres años, no diga el villanito, ahora voy yo, ahora voy yo, máscara contra Máscara y vamos a apostar. Atlantis contra el hijo del villano tercero. O que salga uno en el lapso. Sí, pero siento que justamente está en el momento donde, está en un momento en la carrera donde... Donde tendré que dar. Donde justamente está empezando a demostrar por qué está donde está. Y creo que para demostrar son los retos grandes. Y llegó un primer reto grande. Y siento que si no se da, va a empezar, digamos, esas pequeñas manchitas. Te la voy a cambiar. Y si en lugar de Atlantis Jr. es Stuka. ¿Qué? El que no quiere firmar. Porque estaba muy cantado contra el hechicero. Y el hechicero dijo, órale, le entramos al tiro. Y Stuka dijo, no, yo quiero Máscara contra Máscara contra el hechicero. Y Stuka dijo, yo también. Y la afición dijo, va, que se dé esa lucha de Máscara contra Máscara. ¿Y Stuka? ¿Que el que no quiera firmar sea Stuka? ¿Y el que no quiso firmar fue Stuka? Pues sí, sí es realmente eso. O sea, qué bueno es Stuka en el micrófono. Porque a todos los han convencido que va bien sobre eso. Y porque cada entrevista que se da, tú ves a Stuka convencidísimo. Entiendo que Atlantis puede que... Sí, sí, sí. O sea, tú te estás comprando lo que Atlantis dice... Yo me estoy comprando la versión un poco de Stuka. Es que Atlantis Jr. no quiere firmar. ¿Y quién dice que el Stuka no quiere firmar? Pues Stuka dice... O sea, habrá que esperar. Habrá que esperar si realmente se da esa firma de contados. Ojalá y se dé. Sería una rivalidad muy buena. Y un crecimiento también para los dos luchadores. Para Atlantis Jr. sería obviamente un hitazo. Para Stuka Jr. también sería enfrentarse a un hijo de la leyenda. Y ver qué es lo que va a pasar. Pero para eso todavía nos faltan por lo menos unos cuatro meses para llegar a septiembre. Sí, creo que es uno de los tiros más serios. Más sólidos que están sobre la mesa. Sí, porque... Habrá que ver qué se concrete. Porque ya de atascados podremos decir... Sí. Va a Stuka y va Atlantis Jr. máscara contra máscara. Y en la lucha de abajo, Guerrero y Averna cabellera contra cabellera. Uy, siento muy atascada esa cartel. No, por eso. O sea, si nos vamos a atascar, pues la metemos así. No, y si nos vamos a atascar de una vez también duelo de Amazonas. Metemos todo y todo y todo y todo, ¿no? Sí, claro. Digo, todavía faltan varios meses, pero creo que ya empieza a haber... A calentarse. Tintes de qué puede llegar a haber. También en Amazonas siento que si no es duelo de apuestas, creo que las indomables van a estar defendiendo campeonato. Pues ahí está, digo, sácalo en el ring. Como dicen, usted tiene la mejor opinión. Pónganos abajo en sus comentarios. Si les gustaría que fuera obviamente Atlantis contra Stuka, máscara contra máscara. Si les gusta más Averno contra Último Guerrero, cabellera contra cabellera. O cuál les gusta. O cuál les gusta. O si proponen alguna otra lucha que digan, mira, yo he visto que se aviente Mercurio contra Shockercito, cabellera contra cabellera. Pues también Angelito en algún momento dijo, máscara contra cabellera en contra de Mercurio. Así es que ya veremos cuál es la lucha de aniversario. En una de esas Okumura y Lucifer no le meten nitro y se cuelan por ahí en alguna apuesta. Y se terminan cuelando. Así es que todavía falta camino para septiembre. Pero sobre todo hay carnitas semana a semana por ir desmenuzando aquí en Sácalo del Podcast. Sí, claro, creo que nos alimentamos del chismecito y de repente es esta parte sabrosa, ¿no? Que de hacer teorías y hacerte... Sí, de hacer teorías conspiratorias. Hacerte ideas en la cabeza que no se den y luego por eso se enojan. Pero creo que es ese saborcito que te da de tú hacerte tus propias teorías, tú hacerte tus propias ideas y a ver en cuál le pega. Yo ya llevo varias. Así es que ya. Vámonos a la Arena México a ver la primera fase de la Copa Dinastías. Veremos quiénes son los primeros finalistas y ya lo platicaremos la próxima semana. Que se jueguen al pitonizo y nos dejen en los comentarios qué lucha va a ser la del aniversario. Órale, que le pongan ahí abajo. ¡Vámonos! ¡Nos vamos!